Por parte del Racing de Santander, ¿cómo es esto el partido de hoy? Bueno, sabíamos a lo que veníamos, el equipo de Champions, a disfrutarlo y bueno, creo que hemos plantado cara. Al final nos vamos con un 3-1, un gol fuera de casa es importante y veremos en el Sardinero lo que pasa. ¿Habéis incluso metido miedo a la Real en ese último cuarto de hora de partido? Sí, creo que hemos estado a punto de acortar distancias, Mariano ha tenido una muy clara y también hemos tenido unos cuantos corners que, bueno, si llegamos a tener un poco de suerte, pues bueno, nos hubiéramos ido con un resultado bastante bueno para casa. ¿Cómo ves el partido en Santander la semana que viene? Muy complicado, esa es la realidad. Ellos están, si no sé decirte, un nivel 2 o 3 por encima de nuestro, que es la lógica. Nosotros estamos luchando por ascender a la segunda división y ellos están jugando para meterse en Europa o Champions League. Complicado, pero ya te digo, creo que lo que estamos haciendo es muy grande, dada la situación y estamos muy contentos a disfrutarlo quien juegue y ya está, a vivirlo y veremos lo que pasa. ¿Pasáis o no una Copa del Rey memorable para el Racing? Sí, creo que siempre cuando un equipo de segunda vez se planta en cuartos de final, eliminando a dos de primera, como en Sevilla y en Almería, y se añade la situación un poco que tiene el club, pues bueno, siempre yo creo que da bombo para la gente que hable, no a nivel español, sino a nivel europeo. Gracias y suerte. Muchas gracias. Gracias.